La Casa de Gobierno El jefe de la Casa Militar En esta primera parte de la ceremonia Ingresa como es costumbre La Farandola Al mando del técnico de segunda Músico Militar Lulura Purizaga Hernán Ellos se ubican al lado derecho Del patio de honor Ante la atenta mirada Del público asistente En su mayoría se encuentran en estas tres tribunas Que se han instalado Más de 800 personas el día de hoy Entre tribunas Y la Plaza de Armas Para presenciar Esta ceremonia Castrense A cargo del Regimiento de Caballería Mariscal Domingo Nieto Escolta del Presidente De la República La Casa de Gobierno La Casa de Gobierno La Casa de Gobierno Se va ubicando ya la farandola a cargo del músico mayor Hernán Nonura Purisaca. Con el costumbre, el primer domingo y el tercer domingo de cada mes se realiza el cambio de guardia montada. Se autoriza ahora el ingreso del Estado Mayor al mando del Comité del Ejército del Perú, Doménico Maguiña La Torre, comandante del Regimiento de Caballería Mariscal Domingo Nieto, expuesta del Presidente de la República, quien se ubica frente a las autoridades, en esta ocasión al Ministro de Salud, Ariel Alquiroga y el Jefe de la Casa Militar. Señor Ministro de Salud, el comandante del Regimiento de Caballería Mariscal Domingo Nieto, escorta del Presidente de la República, solicita autorización para proceder con el relevo de la Guardia de Honor del Palacio de Gobierno. ¡Marche, Montrote! ¡Marche, Montrote! Se ubica ahora el Estado Mayor al lado izquierdo del patio del honor para seguidamente libres a los capitanes de la guardia con el repertorio Kirchner del Sol y Caballería Lijera. La Guardia Lijera con el presidente de la caballería, con la izquierda, con el comienzo de la República. ¡Escolta! ¡Lena de la República! ¡Lagón de Vente! ¡Marqué! Los capitanes de la guardia ingresan con el repertorio Virgenes del Sol y Caballería Lijera. La ceremonia se desarrolla bajo la tonta mirada del ministro de Salud, Aníbal Velasco. Los dos oficiales del ejército peruano que recorren el kilómetro del patio del honor.